También se realizó el segundo torneo de baloncesto La Amistad, organizado por el Daras. Sin duda fue un gran torneo con participación de equipos de la capital, Ciguantepeque y Nakaome. Estos torneos fortalecen el basquetbol de Honduras. Este torneo fue creado por el equipo Daras. En el mes de enero hacemos el Día de la Mujer. Celebramos el Día de la Mujer haciendo también lo que más nos gusta. Y en el mes del amor haciendo amistad con los demás equipos para unir lazo de amistad y mantener vivo el basquetbol.